Salimos a ganar. El partido no ha comenzado. Dura 90 minutos y puede ser que haya prórroga. Con lo cual no está nada escrito y puede pasar de todo. Con lo cual Izquierda Unida de Andújar, que tiene un bagaje de experiencia, que tiene un bagaje en este caso también de coherencia, de defender los intereses generales del pueblo de Andújar, pues una fuerza política solvente que con su propuesta a lo largo de estas últimas décadas, en este caso de democracia municipal, ha demostrado que sabe gobernar, que sabe escuchar a la gente, que sabe defender a la gente y para ello, pues ya sabéis que presentamos una candidatura muy solvente, muy preparada, donde se mezcla la juventud con la experiencia y eso nos da muestra de que hay, en este caso, un contenido fuerte. Pero eso no quita que vamos a intentar que llegue al máximo de población. Para ello lo vamos a colgar. Esto va a estar colgado probablemente a partir de esta noche en la página web de Izquierda Unida y también en las redes sociales. Pues para que las personas puedan leerlo y luego exigirnos, obviamente, estemos en el gobierno, estemos en la oposición, exigirnos que defendamos esto. Ese es nuestro compromiso. Y bueno, y poco más. La verdad es que vamos, en esta campaña que empieza esta noche con la ya tradicional pegada de carteles, pues esto, como digo, no se va a repartir casa por casa, pero se va a colgar, como acabo de mencionar, hay una serie de folletos, de dípticos y de típticos que hemos querido destacarlos porque entendemos que son novedosos y porque llegan y afectan a un sector muy concreto. Ha sido un programa electoral que se ha elaborado desde las primeras asambleas abiertas que hicimos en noviembre. Por lo tanto, es un programa electoral participado de miles de propuestas que hemos recibido a través de diferentes ámbitos, las cuales, por supuesto, hemos cribado para mantener esa coherencia que he dicho al principio y para mantener ese hilo rojo de izquierda que caracteriza a nuestro programa electoral y a nuestro movimiento político y social. Un programa electoral consensuado, ya que ha habido un amplio consenso en torno a este proyecto que presentamos hoy aquí y, por supuesto, de convergencia. De convergencia con gente que ha hecho aportaciones, que vienen de otras fuerzas políticas, de sindicatos, de asociaciones, a las que hemos recogido dentro de la coherencia de nuestro hilo rojo que he hecho mención ahora mismo y que vienen recogidas y plasmadas aquí en este programa electoral. Este programa electoral tiene varios objetivos, pero podemos resumirlo en uno solo, ¿no? Que es el de poner el ayuntamiento a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas de Andújar. Ese es el objetivo principal que tiene esta fuerza política y que tiene el programa de gobierno que estamos presentando en este momento.